Bueno, vamos a hablar con la profesional del sector periodístico que ha hecho la convocatoria y bueno, nos informa de muchas cosas interesantes, como la que esta noche vamos a vivir aquí en la Milla de Oro, nada más y nada menos. Hablamos con Pilar Candil. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, hoy tenemos el segundo capítulo de Amemoag, esa historia de gastronomía inspirada en todas las vivencias de Diego del Río y yo creo que vamos a vivir una experiencia estupenda esta noche. Y además de profesionales, porque esas seis manos son las que van a poner el cariño y el amor y la pasión a esos platos, ¿no? Y que viene uno, viene, vamos a recordar lo de Valladolid y el otro de la historia. Efectivamente, Daniel Ochoa y Miguel Ángel de la Cruz son los dos cocineros que hoy acompañan a Diego del Río en estas seis manos, que nos han preparado un menú excepcional. Bueno, a ver si podemos hablar con ellos también, para que nos expliquen ellos su experiencia y también cómo es cocinar a seis manos, porque están entre amigos realmente. Ellos aún se conocían y han hecho esta puesta en escena. Efectivamente, ellos se conocen desde hace varios años y congeniaron desde el inicio, han tenido diferentes vivencias juntos y por eso Diego hoy ha querido que le acompañen en esta noche estupenda en Amemoag, aquí en Bojoclap. Bueno, pues vamos a disfrutar en pleno y ahora pasaremos a hacer una entrevista también, a ver si nos dejan, que estarán muy ocupados, vamos ahora con ello, gracias Pilar. Gracias a vosotros. Enhorabuena por tu puesta en escena y por todo lo que hacéis, porque realmente hacéis cosas muy bonitas y que hay que enfocarlo así, no a todo lo, también la restauración y a lo que nos gusta a todos. Y el turismo viene también para disfrutar de estas cosas. La gastronomía es cultura, atrae muchísimo al turismo y por supuesto seguiremos apostando por estos encuentros. Gracias Pilar. Gracias. Miguel Ángel y Daniel, aquí los tenemos en este bonito fotocall que han preparado y que vamos a hablar con ellos para conocerles un poquito más de su cocina y sobre todo, que cómo va a ser este cocinar a seis manos. ¿Qué tal? Bueno, encantada de conocerme en persona. ¿Qué tal? Encantado. He oído mucho sobre nosotros, pero me encanta vuestro recorrido. Contame un poquito de esta experiencia, cómo surgió todo, porque sois amigo además de Diego. Pues somos amigos desde hace muchos años, fíjate que ya cocinamos en Marbella, yo creo que hace ya 10 años, ¿te acuerdas? En aquellas jornadas que hicimos aquí también en Marbella y que nos invitó Diego además. Sí, yo una de las que no, vamos, cuando me lo ofreció Diego ni lo pensé, porque bueno, la experiencia hace años fue muy buena. Diego es un tío que es un crack, como persona, como cocinero, así que yo salgo poquísimo de mi casa para hacer nada la verdad, pero bueno, si lo hice Diego pues para adelante. Bueno, ¿cómo va a ser este cocinar a las seis manos? ¿Va a ser algo de mucha concentración o sin embargo vaya a tomar un poquito divertido de hacerlo así? Bueno, sobre todo vamos a tratar que la gente se lo pase bien, ¿no? Que al final es para lo que venimos y pasarlo también un poco, disfrutar nosotros de nuestra amistad, de vernos otra vez, de reencontrarnos y de cocinar juntos, ¿no? Que es algo que teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la filosofía de vuestra cocina? Bueno, Miguel Ángel hace una cocina, pues muy arraigada su tierra, muy de interior, él está en una zona rodeada de pinares y pues lo que comes allí es, te estás comiendo lo que tú ves a tu alrededor, yo creo que es un estilo, una filosofía que a mí siempre me ha molado la verdad y bueno. Nada de Dani que os puedo decir, pues al final es un poco esa línea de trabajo, ¿no? Yo le conozco desde hace muchos años también de estar por allí, por mi tierra y trabaja también en esa dirección, ¿no? De aprovechar todos los recursos naturales, de lo local y también está allí en el Escorial. Es una zona muy bonita, es un entorno natural precioso que ofrece la sierra, ¿no? Cerca de Madrid, Segovia y aprovecha todo eso que tiene allí. Entonces, yo creo que somos cocineros que estamos muy identificados con aprovechar los recursos naturales los dos y que llevamos muchos años haciéndolo, mucho antes de que todo esto fuera tendencia y que es nuestra manera de entender la cocina y que seguimos, ¿no, Dani? Así es. Bueno, ¿qué productos son los que más te apasionan a ti? A mí los piñones, los piñones porque estamos en tierra de piñones, de pinares, los piñones, las piñas verdes, todo lo que ofrece el pinar, las hierbitas que cogemos por allí y todo eso que hacemos allí en Valladolid. Tienes un libro también, ¿no?, que has escrito hablando de las cosas silvestres, de las plantas silvestres y me ha venido. Tienes un libro, ¿no?, que publicamos un libro en el año 2013, fíjate, y era un trabajo que hicimos con dos amigos botánicos. Entonces, lo que hacíamos era recopilar un poco las hierbitas que teníamos por la zona, elementos vegetales que se podían utilizar en la cocina, lo recogimos y luego hicimos un recetario con eso. Sí, fue un trabajo muy interesante, muy bonito. ¿Te gusta investigar, innovar, probar plantas a ver si te vale, si no vale? Sí, en ese caso yo creo que estamos un poco a la paz, porque al final nos gusta. Sí, como dice Miguel Ángel, nosotros hace 10 años empezamos a tomar, ¿no?, cuando yo estaba incluso en Valladolid y allí por su tierra, ya estamos trabajando sobre este tema, ¿no? Igual que para él son los piñones, igual que yo creo que a mí, o nuestra cocina, una de las cosas que se identifica son las setas, ¿no? Y no solo las variedades más conocidas, sino variedades un poco diferentes y otros usos, ¿no? No solo las setas comen las salteadas y con huevo, que está claro que está buenísimo, pero hay muchas más cosas detrás, ¿no? Se puede trabajar de muchas maneras, en postres, bueno, darle una vuelta también a lo que tenemos allí, ¿sabes? Bueno, Diego, no se nos vaya, no se nos va, Diego, que tenéis que hablarme de esos platos que voy a preparar esta noche, así que te ocupamos un ratito para que luego tú sigas con tus cosas, ponte aquí en el centro, Diego, y así ya hablamos contigo también, y entre los tres creo que me defináis lo que vais a hacer hoy. Pues bueno, para el final yo creo que ha sido una reunión de amigos, ¿no? Ya cocinamos hace unos cuantos años y, bueno, lo que quería un poco rememorar, ¿no? Bueno, ese tiempo que pasamos juntos, aparte, a día de hoy son dos referencias a nivel nacional por el estilo de cocina que hacen y, bueno, lo que quería un poco fue estar a Marbella, que conozcan lo que es su cocina, que se den a conocer y, bueno, pues qué mejor sitio que en Bojo Club. ¿Qué plato te vaya a preparar esta noche, aunque no os vaya a deleitar, que va a traerse los colesales? Pues con los aperitivos estamos empezando con unas ciruelas, que es un paté de lechazo, con un higo, que es un buñuelo de morcilla, una tosta de ternela en escabeche, que ya vamos más, señores, ya sabemos también lo que es un tartar de lumina con un ceviche vegetal, que vamos a empezar con una sopa de cebada, con trucha y un helado de piñones, después continuamos con un huevo, con puntillita y setas, después vamos a continuar con un contramormo de atún, con un salmorejo de manzana verde y albahaca, continuamos después con un rabo de toro, rabo de toro con trufa y vamos a acabar con una torrija de boletus. Al final, bueno, hemos traído lo que es la zona del norte, lo hemos traído aquí a Marbella. Es que ya solamente con decirle la pasión que ponéis en ello, así que me encanta, ¿no? Es que ponéis una pasión, que bueno, y bueno, estar aquí estos tres grandes, para mí no lo podemos entrevistar, y de verdad no sé si tenéis pensamiento de hacerlo más seguido. Bueno, hemos tardado unos cuantos años, pero sí, seguramente que repetiremos, seguramente. Si ya estamos siendo mayores, entonces hay que ir acortando los plazos, ¿no? Nos mandan al asilo, ¿no? No, pero sí, la verdad es que todo. Yo también agradecerles a ellos, ¿no? Que bueno, pues prácticamente, él por ejemplo, ayer terminó de trabajar y se vino, pues yo creo que no está aquí a las tantas y dan igual también. Yo aquí darle también las gracias a ellos, ¿no? Por el gran esfuerzo que han hecho, ¿no? Pues para estar aquí con nosotros hoy. Bueno, te voy a preguntarles también, por ahora que me está tan de moda, la cocina 3D, que los cocinamos cocinando aquí con maquinaria en 3D, y otros en cocina tradicional, apoyando esto, como lo veis cada uno de vosotros. Yo que al final somos tradicionales, ¿no? Para mí la base de la cocina está metido, como llamamos todo el día hoy, ¿no? Entre los fuegos, entre el cacharro, para mí esa es la esencia de la cocina. Yo todavía no la he probado, pero bueno, para mí yo me quedo con la tradición. Yo quizá hay una definición, ¿no? Lo que se llamó la tercera vía, que es como a medio camino entre la tradición y la modernidad, pues yo creo que nosotros nos movemos un poco ahí, ¿no? Porque no llega a ser una cocina contemporánea, pero tampoco es tradicional. Bueno, es una cocina tradicional con una vuelta de tuerca, un poco refinada, ¿no? Y yo creo que un poco vamos por ahí, ¿no? Los tres, lo que yo he probado, soy yo siempre. No, nosotros lo que hacemos desde que ya, desde hace muchos años, casi desde que empezamos, es una cocina muy artesana, sí. O sea, independientemente de que hagas plato más tradicional, fíjate que en nuestra casa se come lechazo asado, ¿verdad? Lechazo asado a la manera tradicional. Y luego además también proponemos otros menús de gustación, quizá un poco más contemporáneos, más modernitos, tal. Pero es todo cocina artesana, o sea, muy tradicional a la hora de elaborar, me refiero, ¿no? El producto local y cocina muy artesana, poca maquinaria, poca historia, sí. Bueno, pues yo creo que íbamos a superar el paladar, como lo habéis titulado, que la experiencia supera el paladar, yo creo que va a ser así. Muchísimas gracias, o dejamos que sigáis con vuestro trabajo, vuestra tarea, y encantada. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.